Celebran las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, y toda la AMPA y la delincuencia del país, la llegada de la paz total. Y es que hoy caminan a sus anchas, sin ningún control, y vemos cómo las disidencias de FARC, que son las mismas FARC de toda la vida, del Frente 36 se tomaron una escuela en Yarumal, Antioquia. Veamos. Chicos, buenos días. ¡Buenos días! Estamos en la Escuela del Bosque, este kit se los mandó la guerrilla de las FARC, como una donación para todos ustedes. Entonces, eso es. ¡Gracias! Tremendo, ¿no? Que le pregunten a esos niños, sus padres, ¿qué hicieron hoy en el colegio? ¿Cómo les fue hoy en el colegio? No, bien. Estuvimos todo el día con las FARC, nos dieron un kit escolar, y además estuvimos en diversas actividades con las FARC, como por ejemplo, bailando en el colegio con las FARC. Lamentable, ¿no? Los mismos señores de las FARC que recientemente habían asesinado en esta comunidad a tres jóvenes, y ahora jugando con los niños. Lavado de cerebro, buscan legitimidad, buscan negociar con este gobierno que no negocia nada, simplemente se bajan los pantalones y le dicen que sí a todo narcoterrorista, esa es la realidad del país. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Triste, triste lo que está pasando en Colombia. Ya habíamos presenciado cómo no solo les daban los kits escolares, sino además, pues, el kit escolar iba con publicidad de las FARC, ¿no? Lamentable, lamentable. Bueno, los niños, qué triste que estén siendo instrumentalizados por las FARC, ¿no? Las mismas FARC que los secuestran, abusan de ellos y los usan como escudos humanos. Las FARC que quieren darse un lavado de cara, pero son los mismos que extorsionan, secuestran, asesinan y traquetean. ¿Y dónde está la fuerza pública? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el alcalde, el gobernador? ¿Dónde está el ejército nacional? Y es que es también de resaltar cómo las FARC lucen tan limpios, tan pulidos, ¿cierto? Es decir, pareciera que hoy, miren esos cascos, están recibiendo dotación del gobierno nacional. Es que uno no lo puede creer, realmente las FARC otra vez están viviendo su mejor momento en la historia. Escuchemos. Españeros, mi nombre es Michael, del Frente 36 de las FARC. 05 del 01 del 2023. Comunidades campesinas del municipio de Briseño y municipios aledaños. Les damos un fraterno y revolucionario saludo deseándoles un feliz año, deseándoles que se encuentren bien y en el mejor ánimo de realizar las tareas del día a día. Lamentable, ¿no? Los mismos que cometen masacres, los mismos que generan desplazamiento forzado. ¡Qué dolor! Dicen en comentarios. Volvemos a la década de los 90, principios de los años 2000, antes de la llegada de Álvaro Uribe Vélez. Les daban el cerebro para reclutarlos, para luego utilizarlos como escudos humanos o para enviarlos en ataques, en atentados contra la fuerza pública y los civiles. Gente que ya le lavaron el cerebro, como esta persona que escriba acá diciendo los malos, dando ejemplo, pone entre comillas, ¿no? Para él, estos, las FARC son los buenos, ¿no? De una historia mal contada. Viviendo sabroso, ¿sí? Viviendo sabroso cada día más cerca de las ciudades. Pues, ojo con esto, las FARC cada día más cerca de nuestras ciudades, señores. Vamos con otra noticia muy rápida y es que se filtró un audio donde Emiro Arias, ex-candidato al Senado, cuenta que Rodolfo Hernández le confirmó que sería el candidato de Gustavo Petro a la gobernación de Santander. Queda expuesto entonces, como lo dice Jaimari Zabaleta, la trampa. Cómo Rodolfo Hernández era un caballo de Troya, de la izquierda, y cómo la izquierda ganaba o con el uno o con el otro. Hoy, incluso sabemos, en palabras del propio embajador en Venezuela, el señor Armando Benedetti, quien dijo en una entrevista con María Jimena Duzán, que si Fico pasaba segunda vuelta, a lo mejor Petro no podía ganarle. Porque él explicaba cómo, durante la segunda vuelta, como al otro lado estaba Rodolfo Hernández, que peleaba con todo el mundo, etcétera, etcétera, pues ese Rodolfo Hernández no contó con el apoyo de la clase política tradicional. Y Petro sí. Petro terminó llegando al poder con el apoyo de toda la corrupción del país. Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, etcétera. O sea, no hubo nada. Partido de la U, no hubo nada. A Rodolfo le tocó solo, con la gente. Pero sabemos también que él era ficha de Gustavo Petro. El tema es que si llegaba Fico y Petro, la clase política sí se iba a dividir. Y muchos se iban a ir con Fico. Y esto es importante, segunda vuelta sí, porque la segunda vuelta prácticamente se define con plata, maquinaria, poder político. El poder detrás del poder, que al final termina siendo toda esa megaestructura de votos, de sobornos, de corrupción, con la cual se logran sacar esos últimos votos. Escuchemos el audio. Antonio, buenos días. Gracias ahí por estar pendiente, hermano. Pero lo primero que le quiero decir es que los que tienen que resolver el tema son ustedes. La decisión de Petro es que el candidato a la gobernación de Santander del Pacto Histórico es Rodolfo Hernández. Entonces, ustedes son los que tienen que resolver eso. Yo no. Yo a eso no le jalo. Entonces, nada, cuando resuelvan ese tema, pues hablamos. Porque me imagino que a ustedes les corresponde, entonces, por disciplina de partido, acatar las decisiones de Petro en la Colombia Humana, que esa es la decisión ya acordada con Rodolfo. Bueno, pues este fue el regalito de Petro para un Rodolfo que prácticamente no hizo campaña en segunda vuelta. Un Rodolfo que salió corriendo, que dijo, no, es que a mí me da miedo, me van a matar, yo no voy a hacer política, yo me voy a esconder, yo no voy a ir a debates, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Un señor que no hizo campaña de segunda vuelta, le regaló la presidencia a Petro, pues el tipo ya negoció, ¿no? Por eso el tipo Rodolfo Hernández renunció al Senado, el cual tenía por estatuto derecho, por estatuto de la oposición, ese derecho, era senador por haber sido el segundo, y el tipo renuncia porque se va para la gobernación en Santander y con el beneplácito, con la bendición del señor Gustavo Petro. Lamentable, y espero que en Santander pues no vuelvan a votar por este señor, evidentemente, el tipo ha demostrado que no tiene principios, ¿no? Y que a lo mejor si estos principios no le sirven, tranquilo que él tiene otros, y si esos tampoco, tranquilos que él tiene otros. Un tipo acomodado, manipulador, traicionero, ¿no? Pues diversos medios han confirmado la noticia, Rodolfo Hernández sería el candidato del pacto histórico a la gobernación de Santander. Obviamente, desde el pacto histórico en Santander salieron a llorar, a gritar, ¿no? Que cómo así, que eso lo vamos a definir acá, etcétera, etcétera. Pero, una cosa es que ellos puedan sacar candidato, y otra es que realmente lo vayan a apoyar. Pues, ¿no? El verdadero candidato sea de manera explícita, evidente, o sea, de manera implícita, por allá, solapadamente, el candidato es Rodolfo Hernández, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Lamentable, un señor que engañó a un país, que traicionó a un país, que se vendió como lo que no era, y bueno, también es cierto que, lamentablemente, no teníamos más opciones, y tocó agarrarnos de lo que había para evitar la llegada de este señor que, repito, va en caída y está destruyendo al país. Gracias a todos por ver este video, recuerden compartirlo en todas las redes sociales, en grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp, suscríbanse a este canal, y aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá arriba, es muy sencillo, se suscriben desde tan solo 2 dólares al mes. Chao a todos y un abrazo.